Después de que Pablo Abdala renunciara a la presidencia del INAHU para apoyar la precandidatura de Álvaro Delgado y unirse a la campaña, su cargo fue asumido por Guillermo Fossati. Uno de los temas que generó debate en la órbita del INAHU el año pasado fue la situación del centro de breve estadía, conocido como Tribal, en el que según un informe se constataron situaciones deficitarias de infraestructura, de mantenimiento y algunas situaciones vinculadas a la estadía de los chiquilines en ese lugar. Bueno, ¿cómo se avanzó en este centro? Y otro montón de cuestiones vinculadas al INAHU es de lo que vamos a hablar con Guillermo Fossati, quien ya está aquí en nuestra mesa y a quien le agradecemos mucho estos minutos con nosotros. Buenos días. Bienvenido. Bienvenido. Un gusto estar acá y tener esta posibilidad. ¿Esperaba este nombramiento como presidente del INAHU? Bueno, debo confesar que yo puse resistencias un poquitito. En principio yo vengo de ejercer durante estos últimos cuatro años, desde el 2020, el cargo de director en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y en cierta medida, luego de una trayectoria importante y con un tiempo largo, mucho más del ejercicio específico de la función en esta institución, que es a lo largo de los años profesionales en el área de la educación y más allá del área de la educación, salgo un poco de mi zona de confort para meterme en un ámbito complejo, mucho más grande. No me es ajeno porque tengo formación específica en todo lo que hace infancia, adolescencia, particularmente le he dado en los últimos tiempos un foco muy particular a la primera infancia. Siempre digo yo que para poder salvar al adolescente y al adulto hay que rescatar al niño y que por lo tanto muchos esfuerzos se tienen que estar colocando allí. El gobierno está haciendo una apuesta importante en este sentido hacia la primera infancia y hacia allí están dirigiéndose una serie de cambios, incluso algunos cambios que van a ser anunciados a muy corto plazo. Esto para ustedes periodistas es una materia prima interesante que podrán estar explorando y repito, a muy corto plazo, que es un enfoque de cambio de paradigma en la manera de encarar el abordaje de la primera infancia. Uno de los problemas grandes que tenemos y que se ve, por ejemplo, en los problemas que a diario se pueden estar presentando en una institución como el INAW, es la falta de coordinación institucional, la falta de intersectorialidad. Es decir, y cuanto más abajo va, cuanto más en los tramos etarios, si nos quedamos en el primer tramo etario de la primera infancia, la primera infancia tiene dos ciclos, un primer ciclo, los primeros 36 meses de vida y un segundo ciclo, 4 y 5 años de edad, hasta llegar a los 6 años donde se ingresa a primaria. En esas etapas, que son etapas de altas oportunidades y de altos riesgos, es decir, tiene esas características por las cuales si las cosas no se hacen bien en ese momento, después no hay de sorprenderse uno cuando se empiezan a presentar problemas en etapas posteriores o subsiguientes de la vida. Bueno, allí vamos a estar haciendo un enfoque importante porque lo multisectorial y la coordinación de esfuerzos es lo que da el resultado. Nosotros tenemos en él, y esto es una realidad que le pertenece a nuestro país y le pertenece a los países en general, una lógica de fragmentación demasiado marcada donde cada uno está con su chacrita y no ven que el objetivo es lograr los resultados y los resultados se alcanzan cuando los esfuerzos pasan por la coordinación, pasan por la intersectorialidad, pasan por combinar esfuerzos a los efectos de obtener esos resultados. Disculpenme, pero nos dio una casi noticia, entonces voy a tratar de entrar ahí todo lo que pueda porque muchas veces se ha tratado y se ha intentado coordinar esfuerzos para unir justamente políticas de Estado en distintas áreas siempre vinculadas a la infancia que hasta ahora no han dado demasiados resultados. ¿Por dónde iría esto, esta novedad que usted nos cuenta? Bueno, en primer lugar justamente en entender concretamente que existe una interdependencia en toda una cantidad del accionar de las distintas instituciones que convergen en el resultado que se busca, que es el bienestar. Porque hay que entender concretamente que sí, y lo mismo podemos verlo si uno coloca el foco, por ejemplo, en la persona, en el niño, por ejemplo, y no lo coloca en el niño, la familia y la comunidad. Es decir, los servicios, por ejemplo, que presta la institución INAW no se prestan en el vacío, son servicios que se prestan en contextos determinados que tienen ciertas características que tienen mayor o menor propensión a perfiles de riesgo y que por lo tanto los problemas se presentan con mayor frecuencia y con mayor intensidad en aquellos contextos que efectivamente son propensos a generar problemas. Entonces, si el abordaje no se hace de una manera sistémica, de una manera entendiendo que ahí debe abordarse la situación, el resultado se afecta. Pensemos, por ejemplo, en ejemplos concretos. Pensemos en algo que siempre llega a los medios. Yo siempre digo que en el caso del INAW, el INAW tiene luces y tiene sombras. Tiene, como cualquier sociedad, tiene una cantidad de aspectos que están en las sombras, que son los problemas que se presentan, que no son deseables, pero forman parte de la naturaleza humana, que son trastornos de las conductas, que son disfunciones en las familias, que son situaciones de maltrato y abuso, y que se pueden estar presentando. Ahora, si nosotros abordamos este tipo de problemas, que es lo que predomina, que es el enfoque de prevención terciaria, es decir, salimos a actuar una vez que el problema se dio, es decir, cuando se produce una situación de abuso en algún departamento, se convierte en noticia. Tuvimos ahora el caso en Paisandú, que fue un caso muy, muy presente en la realidad de la comunidad en Paisandú. Llegó a los medios. Yo en ese momento, en el marco de tres días, para darles una idea, viernes, sábado, domingo y lunes, me entrevistó Canal 12, me entrevistó Canal 4, me entrevistó Canal 10, me entrevistó BTV, me entrevistó Canal 5, me entrevistó El País, dos radios, todos por este problema, donde un padrastro estaba abusando de su hijastra, abusando sexualmente, y con maltrato a los chiquitos, a los hermanitos. Esa situación que se puede estar presentando, la acción siempre es la misma, se está dando con prevención terciaria, se produce la situación y se actúa en ese momento, desde la perspectiva del INAH, a los efectos de mitigar las consecuencias o las secuelas que pueden crear por una situación de índole traumática, evitar o tratar de reducir la posibilidad de la revictimización, es decir, que no se repita la situación de abuso, tomar las medidas, y acá está la intersectorialidad. Está la justicia actuando, está la policía teniendo que intervenir eventualmente cuando se trata la justicia, porque marcó la distancia del padrastro por 180 días, mientras que sigue el proceso de investigación penal, y por lo tanto alejarlo de los menores, ver concretamente desde la perspectiva INAH, estudiar exhaustivamente de una manera muy detallada la realidad de ese grupo familiar, a ver si esos niños podían estar manteniéndose en ese contexto de manera sana, de manera de poder tener una crianza apropiada. Y el efecto a lo que yo quiero apuntar, que me parece muy importante, lo poco que hacen prevención primaria y prevención secundaria, es decir, aquellos esfuerzos que están dirigidos a evitar que el abuso se produzca. Medidas e intervenciones, por ejemplo, para poder identificar poblaciones con mayor susceptibilidad a transformarse en víctimas y por ende tener acciones de esta naturaleza siempre es mejor, lo dice el famoso dicho que uno repite y repite, mejor prevenir que curar, es decir, lo que no se hace en tiempo y forma se termina luego lamentando de distintas maneras. Y esto lo vemos luego en toda la línea de la cadena, cuando pensamos en rezagos en materia educativa, cuando pensamos en que se llega a las puertas de la educación secundaria y los desertores ya son desertores cantados, las realidades por las cuales terminaron siendo desertores estaban instaladas muy tempranamente y se fueron acumulando, que es parte de los problemas, cuando tenés un sistema donde tú tenés una puerta de entrada que es muy desigual en la manera en la que se ingresa al sistema, ya con brechas que se instalaron intempranamente y el sistema no las corrige, sino que las incrementa, porque las brechas son mayores cuando estás saliendo de la educación primaria, que cuando ingresaste, ingresaste con un perfil de brechas y a lo largo del tiempo las fuiste acumulando, es decir, hay una situación perversa de funcionamiento que no es fácil, fácil es decirlo, difícil es concebir luego intervenciones que efectivamente terminen por producir los resultados deseados, pero ese es el esfuerzo al cual hay que apuntar. Por eso es que entiendo concretamente este esfuerzo que está dado en lo que a corto plazo se va a estar volcando de esfuerzo multisectorial. Pensemos concretamente en problemas que se presentan y que se han incrementado de manera muy marcada a lo largo de los últimos tiempos con el consumo de sustancias. Una madre que está en gestación de un chiquito y en la situación de embarazo está consumiendo sustancias, consume alcohol, consume drogas y el chiquito ya llega al mundo marcado en una situación deficitaria que va a terminar afectando su desarrollo neurocognitivo que va a estar afectando una cantidad de sus posibilidades. Ahí está mostrando concretamente la acción sanitaria, la salud interviniendo en esa etapa y en las etapas una vez que se llegó al mundo, las primeras etapas postnatales a los efectos concretamente de que los perfiles de riesgo no se instalen y aparece el INAHU con todo lo que es el esfuerzo de los centros CAIF, Centros de Atención de la Infancia y la Familia que persiguen una finalidad, persiguen precisamente, primero brindan un servicio de atención para que los padres, padre y madre puedan ingresar al mundo del trabajo y tengan la posibilidad de que el chiquito esté siendo atendido, siendo cuidado y siendo educado en ese tramo tan particular de estos 36 meses. El cerebro tiene esas características, el cerebro es la fuente pero también es el resultado, es el efecto es decir, es el que nos permite hacer cosas pero es producto y efecto de aquello que hacemos, es decir, en la medida que tenemos estímulos logramos desarrollar potencialidades, si no tenemos esos estímulos no tenemos esas posibilidades. Para mostrar la fuerza de todo esto, un colega de la Universidad de Stanford en una investigación muy seria que llevó a las revistas científicas destacada esta investigación, se hizo un estudio sobre el lenguaje en los chiquitos de dos años de edad, dos añitos de edad, 24 meses, contrastando contextos socioeconómicos culturales en ventaja y en desventaja y encontró seis meses de atraso en el marco de 24 meses de vida en el desarrollo del lenguaje y esto es producto de una exposición a un entorno por ejemplo donde hay un vocabulario muy reducido, muy simple, mientras que otro tiene de pronto una riqueza de vocabulario, en una situación tenés un contexto de madre y padre que le leen cuentitos al niño con el cual estimulan el desarrollo del cerebro, en el otro ni siquiera existe un libro y por lo tanto está mostrando marcas y realidades que después llega hasta las puertitas de la escuela y empiezas a tener rezago en la adquisición de la comprensión lectora y en la adquisición de la habilidad de la lectura y de la lectoescritura para mostrar concretamente todo esto que hace a esfuerzos que necesariamente suponen convenios con las instituciones en estas circunstancias yo estoy precisamente procurando esfuerzos lo voy a estar haciendo en el caso de la educación como el escenario de la administración nacional de educación pública y todo el sistema educativo me es muy familiar dado el tiempo actuando allí me resulta bastante accesible la llegada para convenios importantes ahora estoy tratando de impulsar uno que particularmente tiene que ver con el abuso sexual infantil y que tiene que ver con esto que yo estaba hablando de prevención primaria y prevención secundaria es decir tratar de hacer aquellas cosas que reduzcan el perfil del riesgo para que efectivamente después no haya que lamentar algo que de haber intervenido oportunamente se habría logrado reducir la prevalencia de estos problemas porque no desaparecen los problemas los países tienen diferencias en la intensidad de los problemas y en la magnitud de los problemas pero no en la existencia de problemas problemas existen en cualquier sociedad bueno y hablando de problemas y de las situaciones a tender está este informe que publicó la institución nacional de derechos humanos lo decíamos al principio sobre las situaciones en el centro tribal y no solo cuestiones edilicias sino también muchas situaciones de violencia muy complicadas entre los propios internos también con los funcionarios el informe detalla por ejemplo situaciones de extrema violencia pero también detalla situaciones de bueno no se les da la medicación que necesitan en tiempo y forma es muy complicada la situación en el tribunal no es la primera vez que se alerta sobre este tema cuáles son las medidas que van a tomar bueno lo primero que hay que poner en evidencia yo festejo que el instituto nacional de derechos humanos y la auditoría interna de la nación por ejemplo en su reciente informe sobre primera infancia ambos informes el instituto nacional de derechos humanos yo estoy en estos momentos en una conversación muy fluida con la presidenta con Jimena la tenemos ya en estudios para la entrevista ya la estoy viendo allí y en realidad hay que entender concretamente que cuando se presentan estas situaciones ponen en evidencia aspectos en los cuales uno tiene que poner el foco y prestar atención no ignorar esa evidencia es decir el gran problema por el que nos conduce a situaciones deficitarias en la prestación de los servicios es ignorar la realidad es ignorar la evidencia yo soy de los que cree firmemente que se tiene que gestionar y se tiene que procesar los cambios a punto de partida de la evidencia generar buena evidencia el sistema tiene problemas en la generación de evidencia confiable datos específicos por lo tanto cuando aparece la información hay que utilizarla yo creo que el INAU tiene un tema fuerte de foco en el cual yo voy a estar prestando una atención especial ya lo estoy haciendo yo ingresé mi primera función el 4 de diciembre por lo tanto en un mes tan particular se darán cuenta que recién estoy una gran esponja absorbiendo toda la realidad de una institución muy compleja con más de 5.200 funcionarios con cantidad de prestaciones de servicios en tramos etarios que son primera infancia infancia y adolescencia y que por lo tanto supone realmente primero impregnarse de la realidad institucional de lo que sí puedo decir y que está presente en estos aspectos que están planteados que son de larga data tienen trayecto y eventualmente incluso pueden haber situaciones actuales de menor magnitud que las que se daban en otros momentos y no por eso dejan de ser graves y merecen que se preste atención y a veces el problema está en ciertos instrumentos de gestión que tienen que afinarse que tienen que mejorarse a los efectos de por ejemplo que no se presente el problema simplemente porque no se identificó a tiempo algo que debería corregirse para poder intervenir oportunamente y corregirlo cuando estábamos hablando de situaciones deficitarias en materia de edilicia esto supone una planificación apropiada a los efectos de que el mantenimiento se vaya a estar haciendo es decir hay que tener presente que se está gestionando siempre sobre la base de la finitud de los recursos no sobre la realidad de recursos infinitos y eso obliga a priorizar eso obliga a racionalizar gastos eso obliga a entender que ciertas cosas que nos cuesta mucho en la administración pública el job pero cuál es el plan del INAO para el tribal en concreto el plan en principio es ver concretamente cuáles son los problemas que se pueden estar dando allí intervenir yo lo que he pedido son informes específicos adicionales a los que me llegan por parte de la institución nacional de derechos humanos porque a veces existen diferencias en las maneras en las que unos y otros miran la realidad de las instituciones es decir la institución nacional de derechos humanos cumple con su función hace las visitas hace poco precisamente se me Jimena misma me solicitó actualizar y comunicar el tema de las visitas que ellos tienen que hacer para mirar la realidad de las instituciones si no no las pueden mirar en términos reales y da su informe ahora cuando uno recopila información adentro de la institución INAO eventualmente encuentra que existen relatos distintos y discursos eventualmente diferentes por lo tanto uno tiene que escuchar mirar observar sacar la propia conclusión y a partir de allí trazar un plan de carácter correctivo todas las puertas de entrada a la institución INAO tienen sus dificultades tienen sus particularidades tienen sus complejidades y por lo tanto lo que eventualmente a los efectos de no construir castillos en el aire uno puede estar haciendo es trazar un plan que permita reducir la magnitud de los problemas ahora en el tribal por ejemplo la directora del INAO por el Frente Amplio Natalia Argencio le dijo a la producción de desayunos que hay que siguen existiendo dificultades edilicias que estaban denunciadas allá de antemano que se han colocado vidrios pero que el edificio sigue siendo inadecuado ¿cuál es su visión? mi visión en estas circunstancias yo tengo una característica es decir este yo soy demasiado abierto a veces y digo las cosas tal cual las pienso y en estas circunstancias todo hay que pasarlo por el cernidor de mirar de donde viene el comentario que se hace hay ciertos no olvidemos que estamos ingresando estamos ingresando estamos en un año electoral por lo tanto ciertos sesgos en materia de la información que se destaca son naturales están presentes esto no es una crítica a la directora Natalia Argencio pero dice que el centro está bien es una constatación de una realidad ¿no? usted dice que el centro está bien yo no digo que está bien yo digo concretamente que en el relato uno puede presentar hipertrofiar los problemas que se presentan en una situación y no por eso desconozco la existencia de esa situación creo creo en la seriedad de la institución nacional de derechos humanos por ejemplo y creo concretamente que cuando me llega un informe el informe merece ser leído merece ser atendido y lo tengo que considerar una fuente confiable detrás porque considero tengo un vínculo hace tiempo con Jimena Jimena Fernández de hace muchos años Jimena Fernández por lo tanto considero que las personas que estamos encabezando tenemos entre otras cosas la responsabilidad de mirar la calidad de los productos que van saliendo de la institución en la que estamos y en este sentido le atribuyo calidad y seriedad y objetividad yo le preguntaba por el plan porque digamos este tema por supuesto que no es nuevo no es ni siquiera desde este gobierno que hay problemas en el tribal pero si es verdad que la institución había emitido su informe en la segunda parte del año pasado ahí había habido incluso diferencias con el propio presidente del INAU de entonces Pablo Audal había llegado a decir que el informe le parecía tendencioso habíamos entrevistado a Jimena Fernández también en ese en ese momento ya decía que prefería no discutir ese tipo de diferencias pero si ver bueno las acciones que se empezaban a tomar daba la impresión de que por lo menos ahí ese iba a ser el punto de partida para un plan mi pregunta es en qué está ahora porque entiendo que hubo un cambio de autoridades pero la pregunta es si va a haber un cambio en la actitud hacia los informes de la institución nacional de derechos humanos o en realidad hay ya una línea trazada a partir de lo que fueron esas observaciones y eso se está continuando claro diría en primer lugar y lo va a poder confirmar la propia Jimena Fernández si hay un cambio de actitud en la respuesta uno de los problemas que nos están presentando es la lentitud de respuesta de la institución yo creo que sí que efectivamente hay una lentitud de respuesta de la institución y que por lo tanto lo peor que se puede hacer y esto no es desdibujar la gestión y la acción de Pablo Abdala de ninguna manera esto es entender concretamente que hay circunstancias hay problemas que están presentes y la manera de entenderlo es abordarlo y hacer todo lo posible para mejorarlo bueno sí hay lentitud en la respuesta hay ciertos oficios que se acumulan si yo mal no recuerdo algunos de ellos son de principios del 2023 ¿de qué tipo por ejemplo? y precisamente presentando o denuncias o presentando concretamente aspectos que de un informe que requiere tomar medidas y tomar decisiones para poder corregir problemas en algunas de las situaciones en este caso estamos hablando del tribal pero podríamos estar hablando de otros en estos últimos días he recibido de parte de Jimena Fernández alrededor de cuatro informes específicos a los cuales hay que prestar atención ellos cumplen con una función nosotros cumplimos con la nuestra en el marco repito una institución compleja atendiendo realidades difíciles y por lo tanto a veces hay instituciones que la llevan más fácil porque tienen ciertas tareas cuando no estás tratando eventualmente con las partes más complejas de la vida de una sociedad nosotros tenemos nuestras luces y nuestras sombras como yo decía hace un rato las adopciones por ejemplo han sido han tenido un desarrollo importante a lo largo de la gestión y este es un proceso a destacarlo como importante ahora tenemos otra serie de problemas que están presentes yo tengo que estar yendo ahora el 6 de febrero a San José en una entrevista con la jueza que me pidió que fuera y particularmente pidió que fuera un presidente ingresante un presidente que eventualmente podría frente a mi planteo de que eventualmente el director departamental de San José y la directora general de la institución INAO podrían llegar a dar una información más completa específicamente del caso en cuestión el caso en cuestión son todos los problemas que se presentan con las salidas no acordadas de los centros entonces sale no están privados de libertad entonces tenés una joven que no está privada de libertad sale del centro en el caso de San José fue captada por una red de explotación sexual y volvemos a la intersectorialidad no es un caso único hay casos así que se repiten en otros departamentos también se repiten en otros departamentos también ha pasado en Montevideo hace no mucho tiempo atrás por eso este tipo de problemas que son parte de la realidad de una sociedad que hay que reconocer que existen y hay que hacer todo lo necesario y en ese sentido tengo que volver a reforzar este concepto de la acción primaria y secundaria porque si no siempre estamos actuando sobre una realidad que está instalada y a veces cuando está instalada hay ciertas secuelas que no son tan fáciles de revertir siempre queda un residuo negativo ya tenemos que cerrar pero no quería dejar de preguntarle justamente como veníamos hablando del centro tribal y el informe de la institución de derechos humanos cuando vemos el relato de la institución en el que se habla de situaciones violentas que ponen incluso en riesgo la vida de los adolescentes que están allí en el centro tribal lo que me pregunto es ¿le parece posible ¿le parece viable que en este tiempo que le queda de gestión se pueda corregir esa situación? porque son personas que después pensamos que en algún momento no van a estar en el INAH y si esa es la vida que les estamos dando la señal es bastante compleja ¿no? Sí, yo creo que es posible introducir cambios correctivos es básicamente también hay que tener presente como lo estabas diciéndote muy bien Paula yo estoy ingresando a un tren que viene en marcha desde el 2020 acompañándolo en la última trayectoria en el último trayecto en una situación bastante compleja porque uno no puede desconocer la realidad de lo hecho uno ingresa en una situación por lo tanto que tiene cuasi condicionamientos eventualmente porque hay que poner sentido de realidad a las cosas y eventualmente entonces sí entender primero cuando hay una cuando hay criticidad en ciertos aspectos las urgencias marcan la necesidad de la intervención y no hay otra que intervenir a los efectos de pobreza pero también trazar un plan es un tiempo para una planificación distinta que eventualmente en el mediano plazo y por mediano plazo no me refiero a un largo plazo hacia adelante empiece a introducir una prestación distinta en las puertas de entrada y en los hogares concretamente donde los problemas de atención de 24 horas tengan por ejemplo una característica distinta en su funcionamiento que reduzcan situaciones de riesgo y que estén en condiciones mejores porque lo peor que se puede pensar es una lógica por la cual se entiende que hay que separar a un chiquito o a un adolescente de su hogar de origen porque el hogar tiene violencia intrafamiliar tiene maltrato tiene las características que tenga y colocarlo en una situación que eventualmente no presente de manera objetiva un contexto de crianza que eventualmente efectivamente permita todos estos logros que se quieren procurar Guillermo Fosati presidente del INAO muchísimas gracias por estos minutos con nosotros ha sido un gusto muchas gracias ahora hacemos un corte al regreso